Se coloca por un tiempo y después, cuando la gente a veces se va, que son muchos los que se van, van yéndose y van dejando tirado todo eso. O se van para la vida cristiana porque no entendieron y se van con taliqui y va para allá. Y andan tocando chofar, hombres y mujeres por allá, porque ya saben un poquito, unas palabras en hebreo. Así que, ya saben, no vayan a presionar a los hermanos y hermanas por esas prendas. Así es fácil, facilito, ¿sí o no? Los que ya tienen sus prendas, siguen con sus prendas normales. Solamente los que lleguen de aquí en adelante, es una norma. Los muchachos que no tienen mujer y que guardan libre fornicación, pueden comprar sus talís. Y a los que se han guardado más de un año y se han mantenido puro, se los premia. Así es fácil. Que desde que llegaron aquí no han estado en fornicación, les voy a hacer la brimila. Y a ustedes dos tengo que casarlos, rápido. Así que, a casarse. A casarse. Bueno. El próximo Shabbat, no este, el próximo. Si Hashem permite, los invito a Buenaventura, comer pescado. Si Hashem permite, ¿no? Nos vamos de Nisuin. A los padres de la señora Angélica. Alfonso, ¿vos crees que te mereces la brimila, ya? ¿Ya? Más que crees, la necesitas. ¿Y Brian, qué pasó? ¿Dónde está el Brian? ¿Dónde está el Brian? Brian, haces el abrimila. Apenas terminemos de hacer ese piso que se acaba el polvero aquí dentro, que es este mes, enseguida comenzamos. Voy a mochar cabeza. Harta cabeza. Ya comenzar a mochar cabeza, mano, porque. Quiero que esta quejila esté full. Así de fácil. Esté full. ¿Listo? Eso es. Así que, muchachos y hermanos, a ponerse las pilas. A comer búfalo, costilla de ustedes. El... ¿11? ¿11? El 11 de marzo, después de Purín, el 11, se casa Juanito con una mujer. Que sí tiene mano y sabe coser. Vamos a casar al hermano Alonso y a la hermana Aura María. El 11 de marzo, a las 3 de la tarde, domingo. Domingo, sí. Va a venir swing aquí hoy también. En la próxima semana, ya se me permite en Samanio. En Buenaventura. Y en marzo, aquí, ni swing. Para ese momento ya tenemos todo el espacio. Purín tiene que hacerse en todo el espacio ya. Por eso, tenemos tres contratistas ahí para que termine. Ya... Ya está echado todo la pintura del veneciano. Solamente falta... Echar el puriuretano. Que Haché multiplique el dinero, que multiplique y multiplique. Porque se necesita mucho, mucho, mucha, mucha plata. Aquí necesitamos mucha, mucha, mucha plata. Necesitamos terminar de pagar esta casa. Necesitamos... Poner techo allá arriba para que no se nos dañe el piso acá abajo. Así que... Que Haché multiplique y multiplique y multiplique. Amén. Y a los que Haché les bendice... No sean egoístas con Haché. Con la obra de Haché. A los que Haché les bendice... Bendigan a Haché. Esta semana nos dimos de cuenta que cuando... En Samaniego... En el año que se comenzó a construir... Las entradas se multiplicaron el doble. El doble. O sea, cuando Haché multiplica... Cuando... Les decía yo a los morines... Comiencen a construir en su beque y lo... Para que se multipliquen las entradas. ¿A quién bendice Haché para que haya plata en la queila? A ustedes. A ustedes. Pero tenemos que ser... Legal con Haché... Cuando hay escasez... Y cuando hay... Abundancia... Para que la Torah... Pueda cumplirse. Eres leal en lo poco... Y también... En lo bastante. ¿Sí? Porque cuando no somos leal solamente en lo poco... Y en lo bastante ya no le somos leal a Haché... El problema es con Haché. El problema es con Haché. Entonces hay que tener mucho... Mucho... Cuidado en hacer bien las cosas. Amén. Yo le pido a Haché que los multiplique... Que los prospere. Le pido a Haché que les dé. Pero es para que ustedes también le den a Haché. Eso es así. ¿O me equivoco? Bueno. Vamos a estudiar... La Torah. Vamos a leer... Vamos a leer... O mejor dicho... Vamos a abrirla... En la Besorajacidud... Segunda de Corintillín 614. Segunda de Corintillín 614. Dice, no pongan yugo sobre ustedes mismos... Uniéndose en una yunta con los incrédulos. Pues cómo podrán ser socios la sedacá y la anarquía. ¿Qué compañerismo tiene la claridad con la oscuridad? Amén. Amén. Baruj Huya Soha Mashiach, Javino Malkeino... Por tu bondad y rajén... Que nos concede, Javino Malkeino... Celebrar... Y hablar de tu Torah. Tú eres Kadosh... Tú shen es Kadosh... Habla a través de mí, Abba Kadosh. Amén. Hay algo muy especial aquí... La paracha de hoy se llama... Bejucotay. Bejucotay. Sencillamente... Bejucotay. ¿Qué quiere decir? Sus... Estatutos. ¿Verdad? Eso quiere decir. En sus... Estatutos. Esa es la paracha de hoy. En sus estatutos. O en mis estatutos. Orden de cumplir los estatutos y los juquín. De Hachay. Es una orden de hacerlo. Por eso esta paracha... Tiene mucho. Tiene mucho. Mucho. Mucha bendición. Es una gama de promesas... Que están para los que cumplen sus... Estatutos. Y sus... Ordenanzas. Y las promesas están dadas allí... No es para el que lo hace. Cuando toda la que él aprenda a cumplir bien los mandatos y estatutos... Estoy seguro que... La gente querrá estar con nosotros. Querrá acercarse a nosotros. Estoy seguro que los... Los humanos de las naciones dirán... Esa comunidad... Realmente... El ojín está con ellos. Es como que... Como lo que dicen de nuestro pueblo de Israel. Los paganos dicen... Realmente... Este es el pueblo de Dios. ¿Sí o qué? Y realmente Dios está con ellos. Lo leí en un libro... Llamada Mi Confesión. De uno de los sanguinarios más bravos de aquí de Colombia. Mancuso. ¿Sí o no? Del hermano ese... De este de Castaño, perdón. Castaño. Fidel Castaño. Dice... Habían dos cosas que me gustaban cuando estaba en Israel. Ahí en su libro Mi Confesión. Habían dos cosas que me gustaban de Israel. Ir al Shabbat... Con el Rabi... Para celebrar... Y saber que Israel es el pueblo de Dios. Eso decía él en su libro Mi Confesión. Ahí está escrito. Si le gusta puede ir buscarlo. Y busca eso aparte que ahí están. Y escuchaba del presidente... Del Ecuador... Que decía... Nosotros... No estamos ni siquiera a 50 años... De lo que Israel es hoy. Y si queremos prosperar y salir adelante... Debemos seguir a Israel. Eso decía este varón. Pero ¿por qué dicen eso? ¿Por los milagros que se hacen en las calles cuando se ponen a predicar los rabinos? ¿O por la riqueza que le venga a Israel? ¿Por la riqueza? Por la riqueza. Es por la riqueza. Decía Claudia Grisartir un día... Dice... Fui a Israel... Y me quedé asombrada... No de Israel en sí... Si no de la tecnología que hay en Israel. Dice... Tuve un inconveniente... Me llevaron al hospital... Y cuando yo entraba... Al hospital... A la puerta... Se llevaron mi hija. Se la llevaron... La agarraron y se la llevaron. No se preocupe por ella. Cuando yo salía del hospital... Me llevaron donde ella estaba... Estaba divertida. Dentro del hospital... Había un parque temático... Donde los niños de los pacientes... Llegan allí... Y los cuidan... Con guardería y todo allá adentro. En el hospital. Decía... Es impresionante lo que es Israel. Y es la nación más pequeña de la tierra. Es un pedacito de tierra. Pero allí dice... La escritura dice... Hashem dice aquí... Que haría que Israel sea la nación más... Hermosa de todas. Y cada vez que Israel ha cumplido los mandatos... Ha observado los mismo de Hashem... Y ya se ha acercado a su nación... Israel ha sido la nación más hermosa de la Eres. Tejilín 105... Donde leía ahorita... Decía que se hizo la nación más deseosa... Más deseada. Hashem le está diciendo al creyente... No pongan yugo... Sobre ustedes mismos... Uniéndose en una yunta con los incrédulos... Pues... ¿Cómo podrá ser socio la CDK y la anarquía? ¿Qué compañerismo tiene la claridad con la oscuridad? ¿Qué armonía puede haber entre el Mashiach y Beliar? ¿Qué es lo que un creyente comparte con un incrédulo? ¿Qué? Es una pregunta... Que se escribió allí... Shaul la escribió... Esperando de que cada uno... Concienzudamente... De la respuesta... Cada ser humano... Ahora... A veces no ponemos un yugo con los incrédulos... Pero ponemos un yugo de incrédulo... No es... Que se casa con un incrédulo... Sino que usted pone un yugo de incrédulo en su vida... De incrédulo... ¿Qué quiere decir eso? Que no quiere creer... Y obedecer... Porque el que cree obedece... Entonces cuando usted no quiere obedecer... Es un incrédulo... Porque creer es obedecer... Escucha y Israel... Shema y Israel... ¿Qué quiere decir? Escucha y obedece... ¡Hazlo! Ya lo escuchó... Obedezca... Las dos cosas van juntas... Si usted escucha... Tiene que obedecer... Ahí está entonces... El asunto... ¿Qué hay de común? ¿Qué hay de común entre estas dos cosas? A ver... ¿Ah? Miren lo que dice... Miren... Shemó 3416... Shemó 3416... Y tome sus hijas... Para tus hijos... Y sus hijas forniquen tras su celilín... Y tienten... A tus hijos para que se descarríen tras su celilín... No te harás... El hilo infundidos... Cuando un creyente... Toma un cónyuge... Que no es creyente... Va a terminar fornicando... ¿Sí? Cuando usted se enamora de un pagano... De uno que no es creyente... Ya fornica... Ya está fornicando... Ya está en fornicación... Escuche esto... ¿Qué es la fornicación? Una relación sexual no permitida... ¿Qué es la fornicación? ¿Qué es la fornicación, Rujo? Una relación no permitida... Y tome sus hijos... Y sus hijas... Para fornicar... Con sus... Elilín... Con sus dioses... ¿Ve? Porque tú terminas cediendo... Muchas cosas... ¿No es un problema grave... El que tiene usted... Cuando su mujer no cree... O cuando su marido no cree? ¿Acaso no ve el problema tan... Y el conflicto... Háganse más allá atrás... ¿Acaso no ven el problema y el conflicto... Todos ustedes... Que el marido le lleva... A la señora... Me cocina mi costilla... ¿Sí o no? Se lo lleva... ¿Y qué tiene que hacer ella? Cocinale su costilla... Porque una de las cosas... Más... Prioritaria... Que tiene el judaísmo... Es la cocina... La Torah... Se comienza a platicar... No de afuera... Para adentro... De la cocina... Hacia afuera... La Torah es interna... Por eso... La Torah empieza de adentro de ti... Hacia afuera... Y a medida que... Ella te va convenciendo... Tú vas cambiándolo de afuera... ¿Sí o qué? Cuando tú crees y eres convencido... El físico... Te cambia... El rostro te brilla... Te sonríe... ¿Ve? Se te nota diferente... Eres diferente... ¿Por qué? Porque ella comienza... De adentro... Hacia afuera... Y a buen tiempo... Tomamos la decisión... Nosotros de que... Las prendas... Se las pongan después... Que han cambiado... No antes... ¿Dónde está el cambio? En el Tevilá... Porque el Tevilá... Es el matrimonio... Donde yo voy a unirme a Hashem... Para que Hashem me escuche... ¿Ve? Para que Hashem... Me atienda... Entienda... Esté atento... A mi clamor... Cuando yo estoy en pecado... Hay una barrera... Hay una pared... Que no permite que Hashem... Me escuche... ¿Sí? Y para ese momento... Yo necesito... A alguien que me ayude... A interceder... Y es alguien que tiene que estar... Por encima de mí... ¿Sí? Dos fornicarios... No pueden orar... El uno por el otro... No... Son dos ciegos... Es un ciego guiando... A otro ciego... Dos mentirosos... No pueden guiarse a sí mismos... ¿Se imagina lo que sale de allí? ¿Eh? Dos ladrones no se pueden guiar entre ellos... ¿Se imagina lo que hacen estos dos? Terminan llevándole todo lo que encuentran... ¿Sí o no? Entonces... Vayicra 19... Nos muestra a nosotros... La Torah nos muestra a nosotros... Que no solamente... La yunta... Desigual... Es entre seres humanos... También están prohibidas otras clases de yunta... Vayicra 19... 19... Observarás mis decretos... No aparearás tu animal con otra especie... No sembrarán sus campos con semillas mezcladas... Y la vestimenta... Que es una mezcla de fibras... Combinadas... No estará sobre ustedes... ¿Cuántas yuntas H&M prohíbe aquí? Y nosotros tenemos un problema grave en estos países... Porque hoy... Ya no necesita que la vaca se aparezca con un... Becerro... Sino que se la... La cría se la ponen in vitro allá adentro... Traen otra especie... Al animal... ¿Sí? Yo hablaba... Con el versor Asprilla y le decía... Hachén ha dicho... Solamente... Come... Y no importa que es... Solamente... Come lo que es Sudabar... Cuando Sudabar dijo... Hazlo... Es hazlo... Y no importa... Cómo sea el animal... Cómo se crió... Ejemplo... Nosotros no nos comemos en la gallina... ¿Sí o no? Y qué rico que la gallina del campo... ¿Sí o qué? ¿Qué anda recogiendo la gallina del campo? ¿Y por qué no la comemos? Porque la Torah dice... Este es ese animal... Puro... ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Cuando la Torah dice... Hachén dice... Esto es permitido... No pregunte por qué... Solamente... Hágalo... Y cuando él dice... ¡No! No se vaya a dar la vuelta por allá... Preguntarle al Shaliyah... Al besor... Al moré... Al líder... Para ver cuál de ellos va a decir... Sí... Nadie puede decir... Sí... A lo que Hachén dijo... No... Está escrito en la Torah... La puerta que Hachén abre... Nadie puede cerrarla... Y la puerta que Hachén cierra... Nadie puede abrirla... Eso está escrito... Y a veces el creyente... Cuando viene a preguntarle a uno... Viene como de que... Como para que uno diga... Sí puede... Hágalo... Hombre... Lo que dice... No es... No... Ya... Ya... Mira... Aquí que dice... Observará mi decreto... Primero es... Observará mi decreto... Aquí está el término... Shama... Shama... Observará... Y obedecerás... Mis decretos... ¿Sí? Observará mis decretos... Así es fácil... Para dar a Hachén una prohibición... O para permitir algo... El primero te pone su decreto... Dice... Esto es un decreto... Un decreto es... Eterno... Un decreto no es abolido... Ni siquiera por el Mashiach... ¿Sí? Los estatutos se modifican... Mashiach modificó los estatutos... Pero los decretos no los abrogó... ¿Sí ven cómo es? Porque el decreto es una orden... Direta... Cuando un... Cuando un gobernante en un estado... Da un decreto... El pueblo tiene que obedecerlo... ¿Ve? Y el decreto llega hasta el periodo... En que el gobernante determinó... Cuánto tiempo permanecerá vigente... Pues el gobernante del Shamaín... Estableció que este decreto es... Olán... Y dice... Observarán mis decretos... No aparearás tu animal... Con otra especie... ¿Sí? Que tiene el perrito... Y entonces le va a poner una perrita... De otra especie... Para que la... Ya allí... Ya Hachén no está de acuerdo... Afortunadamente la prohibición... No está en el ser humano... Porque siendo un blanco... No se podía casar con una negra... Un indio no se podía casar... Con una blanca... Y un chino no podía ser... No podía casarse con un latinoamericano... ¿Ve? Y entonces un judío no podía casarse... Con una que haya nacido en España... Lo que está prohibido para el ser humano... Para el humano es... Que no sea... Incrédulo... ¿Sí ve? Puede casarse con cualquier raza... Solo que no sea... Incrédulo... Incrédulo... Pero tú animal... No lo puedes... Enrazar... Como se dice corrientemente... ¿No? Enrazar... Vamos a cruzar... Vamos a enrazar a este animal... Con otro... Animal mejor... No... Dentro de la misma especie... Se puede escoger el mejor... Pero no se puede... Pasarlo a otra... Para ser un híbrido... Porque eso se convierte en un... Híbrido... Híbrido... Un creyente también se vuelve híbrido... Cuando usted busca una mujer pagana... Es un híbrido... Híbrido... En esa casa hay dos altares... Está el altar de Dios... Y el altar de Elohim... ¿Sí? ¿A cuál de los dos le va a escuchar? Pues sucede que el altar de Dios... Suele tener más guerra y más conflicto... Y termina medrantando... Al otro porque le daña el shalom... ¿Ve? Por eso... La... La gran... Y la más grande... De las batallas que libra un varón... Cuando viene el machía... Es que su mujer llegue... ¿Cómo va a ser que llegue? Porque... Ojo... Él no ha venido... Aquí para ir a buscar una pagana allá... Él ha venido aquí... Con la pagana... Ya trayéndola... ¿Verdad? Entonces... ¿Qué va a hacer? A enseñarle con paciencia... Con ajabá... Con tolerancia... Con comprensión... No la puede gritar... No la puede gritar... Maltratar... A veces se le quiere imponer... 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 A bibliazo y eso... No... ¿Qué la Biblia dice? No... Parece en el hermano Pablo... La Biblia dice... Luis Palau... La Biblia dice... No... 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 Es con paciencia... Con cambio... Mostrando esa ternura... Antes era un déspota... Ahora vas a ser tierno... Nunca le llevaste una chocolatina... Ahora le vas a llevar una caja entera... Nunca le llevaron una flor... Ahora tienen que llevarle una docena... Nunca le dieron una caricia... Ahora tienen que vivir en las caricias... ¿Sí? Entonces... Ella va a cambiar... Va a ver que... Su marido en ese lugar... Sí... Vale la pena... Oiga... ¿Y dónde que se está metiendo que este hombre o esta mujer está cambiando tanto? ¿Sí o qué? Va a tocar ahí a ver... A echarle el ojo... A ver qué pasó... ¿Quién me la está cambiando? ¿Ah? Pero usted quiere cambiar para Mashiach... Pero se vuelve un ogro para el cónyuge... Pues no va a pasar nada... Se vuelve un yugo desigual... Cuando usted cree... Y su mujer no cree... Ahí no hay yugo desigual todavía... ¿Por qué? Porque usted ya viene así... Shaul... En 1 Corinti y en capítulo 7... Dice... En el estado en que fue llamado... Quédese... O sea... Ahí no hay un yugo desigual... ¿Por qué? Porque los dos vienen... De afuera... El uno creyó... Y el otro no... Entonces... Para que el estado sea de... Armónico... Miren... Que no hay un yugo desigual... Sino que hay... Allí en ese lugar... No va a haber armonía... Entonces... Para que haya armonía... Para que ese hogar... Se vuelva armónico... ¿Qué tiene que hacer el varón? Sobrellevar... Yo le he dicho a muchos... Que me dicen... Ay... Chalea... Pero que mire... Que esto que es difícil... Que él... Tranquilo... Que el Mashiach... El Mashiach... Era puro... Limpio... Kadosh... Y le tocó venir a esta tierra... Llena de inmundicia... Por donde el Mashiach pisaba había popó... Él dice... A las zorras... Las zorras tienen... Guarida... Las aves del Shamaín tienen... Nido... Mas el Ben Hadam... No tiene donde... Poner su cabeza... No podía acostar su cabeza... Porque había... Inmundicia... Por todas partes... Por donde pasaba... Había popó... ¿Si ve? Fornicarios... Adúlteros... Hechiceros... Homicidas... Toda esa cosa... Había dañado... El Shalom de la Eres... Según el libro de Romillín... Capítulo... Capítulo... Diez... Perdón... Ocho... Dice que la Eres... Está... Gimiendo... Gimiendo... Y está como... Con dolores de mujer de parto... Esperando ser... Redimida... ¿Por qué? Por la maldad del ser humano... Por la maldad del ser humano... Por eso a veces nosotros... Llegamos a una casa... Compramos una casa... Y nos toca administrar en esa casa... Porque cuando fueron a hacer la casa... ¿Qué fue lo que hicieron? Que el riego... Que el Belén... Bueno... El velorio... Que la dedicación a San Sebastián... A San Juan... A San Quiero de Quedas... A todos sus santos... Hicieron entierros ahí de la buena suerte... ¿Si ve? Y cuando usted llega a comprar una casa de esa... Ese entierro... Ya no es una buena suerte... Sino que esa... Ese entierro se convirtió en una desgracia... ¿Ustedes no han visto que hay casas que nadie las puede habitar? El que llega a los demonios los sacan... Los demonios los sacan porque ahí los tienen sembrados... Allí los tienen sembrados... En el... En Samaniego... Los brujos... Nos sembraron a nosotros... Hechicería... En el terreno... En la noche que se iban los trabajadores... Ellos venían a hacer su trabajo... Y lo hicieron en varias partes de la que... Cuando uno está en Hashem... Todo eso se desvanece... Pero cuando uno afloja... Eso cobra vida... Es una... Eso por eso llama sembrado... Cuando es verano... Toda la hierba se seca... Pero cuando es invierno... Uuuu... Esa hierba vuelve a tomar vida... La misma hierba que se secó... Se levanta... ¿Sí ven? Entonces... Uno tiene que tener cuidado... Cuando vas a comprar una casa... Tienes que ir a eso... Ministrar... Dicir... Aquí llegué... Y los que están aquí... Echen para afuera... Que aquí no hay cama... No hay cama para tanta gente... ¿Sí? Aquí no hay cama para tanta gente... Entonces... Nosotros tenemos que aprender... Que eso es lo que Hashem está prohibiendo de nosotros... Para que no hagamos un yugo desigual... Otra cosa dice... No sembrarán sus campos con semillas mezcladas... Eso es lo que se hace hoy... Para no perder espacio de tierra... Entonces sembran... Siembran la papa... Y también el maíz... Siembran el café... Y también el plátano... ¿Sí? Y los dos salen casi a la vez... Eso está prohibido... Lo que es maíz... Tiene que ser aparte... Y lo que es... Papa es aparte... Para que la savia del uno... No dañe... El producto del otro... Es que eso daña el producto... Y entonces se corrompe... Ya allí... Aunque usted se come una... Naranja sabrosa... Lleva enfermedad la naranja... ¿Por qué? Porque está violado el principio... De lo que Hashem dijo... No hagas... ¿Sí? ¿Acaso... Una manzana le hace daño a usted? Pero si en la manzana... En la tierra que sembraron manzana... Ahí mismo al ladito tienen un árbol de pera... Ahí ya no está permitido... Esto es... La manzana le va a traer problema a usted... ¿Ve? ¿Por qué? Porque Hashem dijo... ¡No! Y cuando usted dice... Sí... Hashem le dice... Tierra... Produzcale maldición al pueblo... ¿Sí? Mira, ahí está... Y la vestimenta... Ahí sí tenemos un problema todos... Porque nosotros ni conocemos las telas... ¿Sí o no? No vestirás lino... Juntamente con poliéster... O sea... Si el interior es algodón... Todo tiene que ser algodón... ¿Sí ve? Ahí estamos emproblemados... ¿Sí o no? ¿Ve? Y nos toca aprender... Así como aprendemos a comer... Nos toca aprender a... Vestirnos... Pero toca hacerlo... ¿Para qué? Para que su cuerpo sea... Organizado... Sea sano... En todo... La mezcla de fibras... Puede... Puede inflamar... Infectar tu cuerpo... Porque Hashem dijo... ¡No! Si Hashem no hubiera dicho... ¡No! Eso no causa ningún daño... Así de fácil... ¿Por qué creen que nuestros... Nuestros ancestros... Como Abraham... Yijay Yacob... Y sus hijos... El día antes de morir... Bendecían a sus hijos... Hablando... Los bendecían... Muchachos... Ya sé que me voy a morir mañana... Por favor vengan acá... Y quiero reunirlos... Para darles mi bendición... ¿Por qué Hashem les permitía todo eso? Porque cumplían... Su... Decretos... ¿Sí? Hoy... Nuestros padres... Tres años antes... Pierden la memoria... Yo sé... Aún habiendo perdido la memoria antes... Nunca se olvidó de quien tenía al frente... Eso dice la escritura... Nunca yo sé... El padre... ¿Cómo que le dicen? Putativo... El padre putativo del machía... ¿Sí o no? Nunca se olvidó del machía... Siempre reconoció... Quien tenía al frente... ¿Ven? Ahora verás... Mira lo que dice José... José capítulo 11... Dice... Verso 10... Cuando el buen... Viejo... Los divisó... Sus ojos... Vertieron lágrimas... En este momento... El nefe de mi buen padre... José se separó lanzando... Un suspiro... A la vez que buscaba... Medio de ocultarse... Para salvarse... Espérense... Más a casito... Más a trocito... Ah... Es el 9... Es el 9... Y voy a leerme... Voy a darme el lujo... De leer... Toda la parte... Para que vean ustedes... Lo que les estoy diciendo... He aquí... Que mi nefe... Se apacigua... Después... De escuchar... Tu voz... Cuando una persona... Ya pierde el conocimiento... ¿Qué se va para... Puede llegar el hijo que sea... ¿Sí o no? ¿Qué es lo mismo? ¿Sí o no? Yo me acuerdo... Yo decía yo mamá... Mamá... ¿Usted se acuerda de Pedrito? Ni sé qué pato puso ese huevo... Y lo tenía al frente... Yo soy su hijo... Pedro... ¿Cuál Pedro? Mamá... ¿Cuántos hijos tiene? Ay... Tuve... Tarsila... Priscila... Justino... Pedro... Esteban... Clelia... Pues yo soy Pedro... Y me quedaba y yo decía... No... Mi hijo Pedro... Sergio... Vive... Lejos... ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Este... Yo sé... ¿Qué pasaba con Yo sé? Oía la voz del Mashiach... Y se fortalecía... ¿Sí o no? Se volvía lúcido... Era su hijo... Y él sabía quién era él... Él sabía quién tenía al frente... Nunca se olvidó de él... Aún cuando ya... Cuando le vino la enfermedad... Con que mueren... Dice... Porque aquí dice... Que esa enfermedad es la que mueren... Los seres humanos... Los adikín... Yasuá... Mira... Y él le sabía su nombre... Y lo reconocía... Yasuá... Adonai... Yasuá... Mi verdadero rey... Yasuá... Mi bueno y jesedid Mosheah... ¡Ah! ¿Sí ve? ¿Lo conocía? Los padres de uno... Cuando llegan a la edad... No lo conocen... Se olvidan... ¿Sí? ¿Qué más dice? Yasuá... El libertador... Yasuá... El guía... Yasuá... El defensor... Yasuá... El todo bondad... Yasuá... Cuyo nombre es dulce... Y muy untuoso... A todas las bocas... Yasuá... Ojo escrutador... Yasuá... Oído atento... Escúchame... Escúchame... Hoy... A mí... Tu servidor... Que te implora... Y que solloza... En tu presencia... Tú eres el ojín... En verdad... Tú eres en verdad... Adonai... Según el malá... Me ha dicho... Muchas veces... Sobre todo el día... Que mi levá... Tuvo sospechas... Por una reflexión humana... Cuando el alma bendita... Estaba en cinta... Y yo... Me propuse despedirla... En secreto... Cuando tales... Eran mis reflexiones... El malá... Se me mostró... En una visión... Y me habló... En estos términos... ¿Sí? Él nunca se olvidó... ¿Por qué? Porque él cumplía... Mandatos... La escritura dice que él era un... Varón... Leal... A los mandatos de Hashem... Permanecía observándolos... Se vestía como dice la Torá... Porque eso sí... Esto sí... Nosotros tenemos que aprender a vestirnos... ¿Ven? Usted no necesita... Crema Pons... No necesita crema rejuvenecedora... Usted necesita... Vestirse bien... Cuando se pone... Fibra es fibra... Cuando se pone lino... Es lino... Cuando se ponga lana... Es lana... Cuando se ponga algodón... Es algodón... Pero tiene que todo el traje... Estar completo... Nos va a tocar buscarle un asesor de imagen... Alguien que sepa qué clase de tela se va a poner, hermano... ¿Ven? ¿Para qué? Para que no caigamos... En ese pequeño... Y grave asunto... Porque el asunto es... No pongan yugo sobre ustedes mismos... Uniéndose en una yunta con los incrédulos... Pues cómo podrán... Ser socios de la CDK y la anarquía... Qué compañerismo tiene la claridad con la oscuridad... Qué armonía puede haber entre el Mashiach y Beliar... Qué es lo que un creyente tiene con un creyente... Inconverso... ¿Qué más dice allí? Donde estábamos leyendo en Vallecrán 19... Si un varón... Yace carnalmente con una mujer... Y ella es una esclava que fue designada... Para otro varón... Y no ha sido redimida... Ni se le ha concedido... La libertad... Habrá de una investigación... No será condenada a muerte... Pues no ha sido liberada... O sea... Lo que Hashem quería y quiere del ser humano... Es que viva una vida de Kedusha... A plenitud... A plenitud... Esto es algo hermoso... De Barín 7.2... De Barín 7.2... De Barín 7.2... De Barín 7.2... No sellarás un pacto con ellas... Ni les darás... Ni les tendrás consideración... No te casarás con ellas... No le darás tu hija... A su hijo... Y no tomarás su hija... Para tu hijo... ¿De quién está hablando? De las naciones... Paganas... No harás un pacto con ellas... Mire... Mire lo que le está pasando a nuestro pueblo de Israel... Ha hecho un pacto con las naciones paganas... Por eso... La última caída de Israel será peor que las otras que ha tenido... Pero Hashem lo va a dejar a Israel... Que se multiplique y crezca... Para que el dolor sea más fuerte... ¿Ven? Todas las naciones se unirán contra Israel... Y Hashem dejará... Que... A ver si se pueden defender... Y la ciudad va a ser destruida... La sangre va a llegar hasta los... Frenos de los caballos... La matanza va a ser mucho... Mucho más grande que la que han... Hecho los reyes anteriores... ¿Por qué? Porque han venido haciendo pactos con los incrédulos... Con los paganos... Pactos... Imagínense... Israel puso el ejército de Elohim... A cuidar al Papa... A un idólatra... ¿Ah? Y yo tuve la oportunidad... Que Hashem me puso... A Boquerón... Ahí... A Boquejarro... Al ministro de Cultura... Y le dije... Ustedes están sufriendo tanto... Y van a seguir sufriendo... Porque ustedes han hecho pactos con los paganos... Pusieron al ejército de Elohim... A cuidar al Papa... A un pagano... Al idólatra más grande de la tierra... ¿Fue así o no? Mi hijo... Sí, así es... Usted tiene la razón... Si uno no tiene necesidad de... De taparse la mirada para ver lo que está pasando... Usted no puede hacer pactos con los incrédulos... Usted no puede hacer pactos de protección al pagano... Al malvado... ¿Ve? Usted debe hacer... Debe buscarle la estrategia para quitarle al pagano... Lo que... Lo que se ha... Lo que a Satán le ha dado... Que era suyo... Todas las riquezas de la tierra... No son de los paganos... Son de Hashem... La Escritura dice... Mío es el oro... Y mía es la plata... Dice Adonai... Tu es lo hei... Mío es el oro... Y mía es la plata... Dice Adonai... ¿Y quién hereda esa plata? Sus hijos... ¿Pero por qué la tienen entonces los hijos de Sifón? Porque Israel ha cedido... Espacio... Y ha violado el mandato... Y los principios de los ha pasado por la papaya... Y por eso en vez de ser bendecido... Vive su yugado... ¿Ve? Si Israel... Este Israel que hay hoy... No se hubiera dado el lujo de escoger... Quien entra allá... Estuviera lleno de pobres... Porque los que querían ir... A Israel eran... La mayoría de las naciones eran pobres... Los que querían ir a Israel... ¿Ve? Entre el año... 1980... No, el 1970... Hasta el año 1990... Existió el sistema de Kibuzín... Existió el sistema de Kibuzín... Granjas... Que eran cultivadas por pobres de las naciones... Gratis... Para el pueblo de Israel... El asunto... El deseo de la gente era... Con tal de estar en Israel... No importa trabajar por la comida... Y estos... Nunca tuvieron propiedad... Nunca pudieron prosperar... Ahí siguen siendo los trabajadores de Israel... ¿Qué le pasa a los padecinos? Siempre son los trabajadores de Israel... No han podido prosperar... ¿Por qué? Porque están al lado de Israel... Haciendo estorbo... Y no van a poder prosperar... Dicen... Miren... Cuando se pasa a la frontera... Dicen... Los que han ido allá... Jerusalén... Y aquí Franja de Gaza... Dice... La miseria que hay en la Franja de Gaza... Es tan grande... Que cuando se ve lo que es Jerusalén... Los lugares donde viven los judíos... Dice... Es... Algo insólito... Es como Venezuela... Allá están comiendo hambre... Y acá estamos comiendo arroz y yuca... ¿Sí o qué? Solamente separa... El hambre... El hambre de ese territorio... Lo separa una frontera... Una frontera lo separa... Así mismo en Israel... ¿Ve? Solamente en la frontera... Donde dice... Esto es palestino... Ahí está mal... Aladito es Israel... Y está... O sea... Está pasando lo mismo que pasó en Mirayín... La casa que tenía la sangre del cordero... Era protegida... Y la casa de al lado... Se le moría el primogénito... ¿Sí? Y que... Que era lo que... ¿Cuál era la diferencia? Era sencillamente... La pared... La pared... No era más... Porque Hashem sabe dónde están las fronteras de nosotros... Hashem sabe que la frontera de Lecolliza... En este lugar está... De autopista a paso ancho... Y yo le pido a Hashem que cuando yo me muera... Levante a otro más bravo que yo en Emuná... Para que lo que yo no he alcanzado a conquistar... Lo conquiste él... Para que sea un Yahoshua... ¿Ve? Para que... Para que... Pase por encima... Pase por encima... Los carros pasen por debajo... ¿Sí? Y la quejila pase por encima... Así... Pero Hashem... Determina cuando nosotros hacemos bien las cosas... Y él sabe dónde está... Nuestra frontera... Y mire lo que dice ahí en Bayicrá... Es que es hermoso... Esto es hermoso... Esta primera dice... Si siguen mis decretos... Y observan mis preceptos... Y los realizan... Seguir... Observar... Y realizar... Tres cosas... Si siguen mis decretos... Y observan mis preceptos... Y los realizan... Seguir... Observar... Realizar... Aló... Repita conmigo... Seguir... Observar... Realizar... Repítalo otra vez... Seguir... Observar... Realizar... Hasta que se lo aprenda... Seguir... Observar... Realizar... Seguir... Observar... Realizar... ¿Eh? ¿Eh? Hasta que se lo aprenda... Bueno ya lo aprenda... Pasamos... ¿No? Seguir... Observar... Realizar... ¿Qué es seguir? ¿Qué significa seguir? Es que yo le diga... Venga... Párese hermano... Sígame... Eso es seguir... Sígame... Eso es seguir... ¿Eh? El mandato hay que seguirlo... ¿Sí? No hay que dejarlo atrás... No hay que seguir... Ah no... Este se bote para seguir... Yo no lo voy a seguir... ¿Qué es no seguir? Es sencillamente rehusarse... A caminar... Junto... ¿Sí o no? Para seguir hay que caminar... Juntos... Con el... Porque no se puede dejar... Coger ventaja... ¿Ves? Eso es seguir... Seguir... El mandato... Y a quien lleva el mandato... Porque eso son dos cosas... ¿Ves? El mandato se busca a quien lo lleve... Él se busca a quien lo pratique... Y entonces... Al ver a alguien... Praticando ese mandato... Y usted lo sigue... Al que lleva el mandato... Usted también es... Bendecido... Tarde que temprano... Si no claudica... Usted... Alcanza la victoria... ¡Uh! Que lo alcanza... Lo alcanza... Pero cuando usted no sigue... A quien lleva el mandato... Sencillamente... No pasa nada... Usted se vuelve un burro... ¿Ves? El lomo se le llena de llaga... Y no pasó nunca nada... Observar... ¿Qué es observar? Es escuchar... Y obedecer... El mandato hay que seguirlo... Pero hay que ponerle atención al mandato... Cuando dice... No... O cuando dice... Sí... Siga... Pare... Siga... Continúe... Hágase a un lado... Quédese quieto... Siéntese... Póngase de pie... Hay que seguir la instrucción del mandato... ¿Se está oyendo? Pero si usted no oye la instrucción del mandato... Así yo lo conozco... Lo que hicieron los... Los que fueron a echar demonio... ¿No? ¿Qué le dijo el demonio? Yo a Shaul conozco... Es que el mandato conoce... ¿Ve? El demonio le dijo... Yo a Shaul conozco... Y del machiá que tú me hablas... Sé quién es... Pero a ustedes yo no los conozco... ¿Con qué autoridad viene aquí a molestarme? A inquietarme... A invocar un hombre... Que ustedes no lo conocen... ¿Y qué haces? Desnudo a la calle... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Por qué? Porque nunca habían... Observado... Ahora dice... ¡Realicen! Realicen... Precisamente eso es el acto que estamos diciendo... Hay que aprendernos a vestir... Estamos vestidos... Pero hay que aprender a vestirnos... ¿Ve? Hemos comido... Pero hay que aprender a comer... ¿Sí? Usted llega a la casa... ¡Vengan a comer! ¡Ve, chiquillo! ¡Ve, marido mío! ¡Vení a comer! Y el marido llega como un perro... ¡Mau, mau, 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 mau! Y los hijos llegan... ¡Mau, mau, 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 mau! Y cada uno por su lado... A mí me traes acá a la cama... Y por no perderse la película... Y por no perderse la película... A la cama le tienen que ir a la comida... Y los hijos están por allá... Jugando... Y están en un alboroto... Y el otro chiquillo dice... ¡Ay, no! Estoy con el Play Store... Por favor, mami, tráemelo acá... Y la mamá... Lleva hasta allá a la cama... La comida... ¿Dónde está el muchacho jugando? ¿No? ¡Come, come! ¿Qué está haciendo? ¿Está recordando el mandato? ¿Lo está realizando? ¿Lo está observando? El mandato es... Es bueno bendecir a Donay... Antes de comer... Pero... ¿Quién tiene que hacer la bendición? El papá... ¡Ah, no! El papá como está ya viéndose la novela... La película... ¿No? ¡Ah, es que está viendo el partido de América con... Con el Junior! ¡Ah! ¡Barujo y Yeshua! ¡Mashia! ¡Para todos! Si se acuerda, ¿no? Porque si no se acuerda... Por algo... Mashiach le dijo... A la mujer que daní... La comida de los hijos no se le puede echar a los cerdos... No se le puede echar a los perritos... ¿Se ve? Y con una migaja... Que se le cayó al Mashiach... La mujer que daní alcanzó... La vida de su hijo... Con una migaja... Porque la mujer estaba dispuesta... A cambiar... Estaba dispuesta... A mejorar... Porque Mashiach... Nos hace las cosas gratis... Mashiach... Y Mashiach... Más interesado que nosotros... ¿Ven? ¿Y cuánto vale? ¡Ay no, no, no! Chalia... Para usted no vale nada... Tranquilo... Mashiach me dice... Me pagas... Mashiach... Si me lo cobra... Mashiach... Siempre me da algo... Pero a cambio de... A cambio de... Ahí está el asunto... Más... 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 ¿Si ve? Eso se llama... Obedecer... Y ve a realizar... Ve a observar... Ve a observar... ¿Ven? Y a los hijos de Hachoteles... Ustedes le dicen... ¿Sabe qué? A ustedes... No importa... Hagan lo que les dé la gana... Porque yo te lo tengo en cuenta... Bueno... Vivan tranquilos ustedes... Mientras... Vivan aquí... Porque cuando bajen allá... Les va a ir mal... Mal... Al Sadi... Que no cumplió las cosas... Como debía ser... Allá arriba... Le van a dar garrote... No abajo... Arriba... Garrote... ¿Ven? Por no hacer las cosas... Bien... Porque no practicó... El mandato... Porque no observó... El mandato... Le va a ir mal... Allá arriba... Yo le digo... Ay Hashem... Ayúdame a hacerlo bien... Para que yo no tenga que andar por allá arriba... Tive una eternidad... Dando golpe... De tumbo al tambo... ¿Ah? Y no voy a ir al infierno... Si no que me van a ir allá arriba... Me van a ir... Bueno... Como usted no hizo bien la cosa... Acá tiene que ser... Purgado a palo... ¿Ah? Cuando la iglesia católica... Habló del purgatorio... Esos manes sabían... De que estaban hablando... Porque ellos tenían los libros... Y ellos sabían... Que significa el purgatorio... ¿Qué es purgatorio para nosotros? Es purgar algo... ¿Si o no? Es purgar... ¿Qué es purgar? Enmendar... Es golpear por un momento... Para que usted... Pueda mejorar... Antes que nosotros llamamos... El término prueba... Debía decirse... Purgar... Hay que purgarlo... Para que... Mejore... ¿Qué pasa cuando usted tiene muchos parásitos? Hay que purgarlo... Hay que purgarlo... Y cuando usted es purgado... Usted llega a una buena salud... Pero eso sí... Que la purga esa que le dan ese día... ¿No lo...? ¿Cómo lo pone? ¿Eh? Lo ponen como esta camisa... Amarillo... Así... 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 Y Diretiví... Y Diretiví... ¿No? Diretiví... Te pone a correr... Para arriba y para abajo... Pero eso es... Pero te enferma... Te enferma... Una vez que te ha enfermado... Te da sanidad... ¿Qué pasa con las vacunas? Las vacunas lo enferman al niño... ¿Ve? Se le aplican a uno... Que esa... Esa última vacuna... Que para la... Contra esa fiebre... Que andaba... Esa gripa... A aviar... ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y... Ocho días uno empieza... ¡Achis! 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 Porque está creando... Inmunidad... O sea... Lo está purgando... Los manes sabían... ¿Por qué decían purgatorio? Ellos sabían... Lo que pasa es que se volvió... Una... Se volvió... Una palabra de cajón... Para ellos... Y nadie la quiere usar... Porque es una palabra de cajón... Para ellos... Entonces el purgatorio... Entonces va el muchacho... Donde el cura... Padre... ¿Dónde está mi papá? Su papá está en el purgatorio... ¿Y qué tengo que hacer? Pague misa... Y el muchacho cada año era... Pague misa... Y pague misa... Y cuando ya fue viejo... El muchacho dice... Oiga padre... Al fin... ¿Dónde está mi papá? Le dice el cura... Hijo... Tu papá... Ahorita está... Con un pie en el infierno... Y otro en el cielo... Y el muchacho le pregunta... Papá... Ve... Padre... ¿Y cuál pie tiene en el cielo? El derecho... Mi papá está en el infierno completico... Porque él era mucho de ese pie... Padre... Usted me ha robado... Y así vemos mucho que pensamos que... Porque ya llegamos al camino... No importa el resto... No... Hay que obedecer... Para que no tengan que purgarlo... Aproveche que la purga... Se la hace aquí... Aproveche la purga de aquí nomás... La de aquí... Porque la de allá va a ser más brava... Va a ser fuerte... Aprovechala aquí... Estos problemitas de aquí no son nada... Porque lo que viene... Es cosa impresionante... ¿Ve? Cosa impresionante... Miren... Si ustedes... Siguen... Observan... Y realizan... Entonces yo proveeré lluvia en su tiempo... La heredará su cosecha... Y el árbol del campo dará sus frutos... Póngalo en el terreno que usted vive... Aquí el 90% no son agricultores... ¿Sí o qué? Aquí todos viven de un salario... De un negocio... De una empresa... De otra cosa... Menos de la agricultura... Entonces... ¿Dónde va a poner ese texto? ¿Dónde lo va a poner? ¿Dónde lo vas a poner tú? En tu profesión... ¿Dónde lo vas a poner? En tu negocio... ¿Dónde lo vas a poner? En tu negocio... Pero tienes que... ¿Tienes qué? ¿Seguir? Porque tú pones... El mandato en tu negocio... Y te lo acaba... Si tú no estás haciéndola tres cosas... El mismo mandato... Se encarga de destruirte... Porque el mandato hace esto... Y dice... Ah, ah... Aquí yo no puedo prosperar... No, no, no... Mire, mire... Mire lo que le dice Hashem... Al que no hace eso... Le llama malvado... Tejilín 5016... Oiga... Hermano... Este tema está tan sabroso... Pero se está acabando el tiempo... Se acabó ya... Y nos pasamos ya... 5016... Pero el ojín le dice al malvado... ¿Qué derecho tienes tú... De recitar mi Torah... O de mencionar mi brí con tus labios? Mi Torah... La aborreces... Mi Debarín... Las desechas... Besa al ladrón... Y lo acompañas... Con los adulteros... Te identificas... A ver... Pero tú quieres que tu negocio... ¡Pum! Hazlo bien... Hazlo bien... La prosperidad está a la puerta... Ahí a la puerta está... Y a Hashem le gusta descrestar... Cuando usted llega lo descresta... Lo bendice... Le da y... Uy... Usted se mete con todas... Y con todas... A Hashem le dice... Ah bueno... Pero cuando usted empieza a apaciguarse ya... A dejar que el tiempo lo vaya amartiguando... Y lo vaya amartiguando... ¿Qué hace la bendición? Le dice... No, no... Yo no puedo seguir esa carrera suya... Esa carrera suya es muy lenta... Ahí nos que terminamos caminando así... Pero cuando iniciamos... Lo queríamos todos... ¿Sí o no? ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Uy! ¡Qué bello! ¡Ay! Y a estas alturas van... Lento... Caminándole... Como la canción... Ahora ya camina lento... Pero hay que permanecer firme... Firme... ¿Qué dice... Yermillajo dice... Si tú que vas a... Pretendes alcanzar a los que van en caballo... Yo digo... Trote que dure... No carrera que canse... Cójala suave... Y usted va avanzando... ¿Qué dijo Shaul? De triunfo... En triunfo... De victoria... En victoria... ¿Sí? Entonces hay que subir de peldaño en peldaño... Cuando usted se cansa... Se detiene en el peldaño que quedó... ¿Ve? Cuando usted va suave es así... Usted... Se echa una carga... Y va subiendo una loma... Una cuesta... Si usted corre... ¡Ay! Usted... No mira hacia adelante para descansar... Sino que mira hacia atrás... A donde va a bajarse... Para poder... Echarlo... Pero el que va suave... Caminando... Paso firme... Dice... Bueno... Ahí voy a hacer un descanso... Llega allá... Y llega y pone la carga arriba... Y él da la vuelta... Y se queda sentado fresco en la loma... Pero el que va a afanar un ojo... Hasta se puede matar... Porque se puede rodar... ¿Ve? Para llegar a un lugar... A mil... O a quinienta... O a doscientas... O a cien... Va a llegar... Pero llega... ¿Sí? Por eso cuando usted hace algo... Tiene que hacerlo bien... Bien... ¿Sí ve? Entonces... Esto se acabó aquí... Tu trilla durará hasta la vendimia... Y la vendimia durará hasta el sembrado... Comerán su lején hasta la saciedad... Y habitarán seguros en la ERE... Seguros... No estarán con miedo... ¿No estarán con miedo? En esos días me dice un tipo... Oiga... Ven acá... ¿Usted se ha puesto a pensar... Lo que usted ha hecho aquí? Digo... ¿Qué pasó? Y me dice... Y yo vivo seguro... Confiado... ¿Ve? Porque cuando uno cree en Hashem... Él es el que... Es la seguridad nuestra... Es él... Imaginen que aquí en Cali... Se le metieron... A la casa del gobernador... A robar... La casa... Más vigilada de Cali... Y el pobre que no tiene nada... Mete veinte llaves... Hombre... Usted debe vivir... Es confiado en Hashem... Confiado... Usted no sabe... En un momento de un accidente... Que a usted le toque salir... Corriendo... A ver qué pasó... Y deja la casa abierta... Y cuando vuelve... Ahí le pasa a los hermanos pentecostales... Yo no... Señor Jesucristo... Quédate aquí... Cuida mi casita... Cuida mi casita... Que yo te voy a adorar... Se fue... Cuando llegó a la iglesia... Estaba... El pastor... Hermanos... ¿Quién vive? Cristo... Y a su nombre... Gloria... Hermano... ¿Quién está aquí? Cristo... Me voy... Me lo ha dejado... Me dejó la casa sola... Ay... Ahora... Le tocó salir corriendo... Porque Jesucristo... Había llegado a la iglesia... Entonces... Allá se lamenta... Ay... Mi casa abierta... Ay... Ahora... Ay... Ay... Y mejor se regresa... Pero la seguridad en Hashem... Él pone su vigilante... ¿Cómo se llaman los... Los malajín? En español... ¿Cómo se les dice? Mensajeros y vigilantes... Así se llama... Vigilante o mensajero... ¿Sí o qué? Vigilantes... ¿O mensajeros? Entonces... ¿Qué dice el mensajero? Se va... Ah... Y dice... Ve... Este dejó la casa abierta... Entonces... El mensajero... Manda un mensaje... No a ti... Para que no te preocupes... Para que no te angusties... Al vecino... ¿Qué pasa? Yo me acuerdo que nosotros... En San Manigo dejábamos la casa abierta... Y nos íbamos... De viaje... De viaje largo... Y la casa abierta... Ja... 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 Aquí... Aquí... Aquí se me ha quedado abierta... Un día mi hermano... Ve Pedro... ¿Quién está en la casa? Nadie... ¿Y dónde estás vos? Yo estoy en San Manigo... ¿Y quién es? ¿A quién dejaste cuidando la casa? A nadie... ¿Por qué? Es que la casa... El portón está abierto... Pues ciérrelo... Llegó y cerró... Otro día había acabado abierta... Entraron los ladrones... Entraron los ladrones... Entraron los ladrones... Y agarraron la cama nuestra... Y eso la... Sacaron las cobijas... Levantaron el colchón... Y terminaron llevándose una bandeja... Que ya estaba rota... Una bandeja de esta... ¿Sí? Y la jarra ya no tenía la... La oreja... Y se llevaron eso... Y mi hermano viene... Y encuentra la casa otra vez abierta... Y todo... Dice... Pedro... Se metieron los ladrones... Ve eso... Está todo revolcado... ¿Dónde está...? ¿Dónde pusiste la plata que te...? Ah... Le dije... ¿Dónde pusiste...? Sí... Me dijo... ¿Dónde pusiste la plata que te dejé...? Ah... Yo la dejé debajo del colchón... Le dije... ¡Uh! El colchón está tirado por allá... ¿Cómo? ¡No! Dijo... Ahí no hay nada... No... Búsquelo ahí debajo de un cartón... Que hay que... Para que el colchón no se dañe... Levantó el cartón... Ahí estaban los 400 mil pesos... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Eh? Pero usted se angustia... Usted no tiene la seguridad... De que Hashem está con usted... Entran y le vacían... Traen dos camiones y vacían todo, mano... Y no necesita abrirla... Y no necesita abrirla... Se la abren... Ellos se la dan a abrir... Le hacen el favor de abrírsela... ¿Usted no ha oído los apartamenteros? Vea... Aquí al lado... El día que nosotros llegábamos aquí... Que comenzamos el primer día de trabajo... Se entraron allá... Los maquiavélicos... Y le robaron... Quitaron cheque... Quitaron plata... Chequera... Todo lo que tenían... ¡Ay! Y nosotros nos dimos cuenta... Estábamos aquí en la misma situación con él... Ahí al ladito... ¿Ah? A cada rato se meten ahí... Y acá... El Javier puso allá unas... Unas cámaras de puro visaje... ¡Vecino! Esa cámara está buena... ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo la plena seguridad... Que Hashem está... Con nosotros... Y aquí no pasa más allá... De lo que Hashem quiera... Que pase... Así de fácil... Nada pasa si Hashem no quiere... Que pase... Con llave... Sin llave... Con lo que sea... Hashem es el que dice... Entren o salgan... O no entren... Yo procuraré... Shalom en la Eres... Y se acostarán... Sin que nada... Los asuste... Haré que... Aunque las bestias se alejen de la Eres... Y la espada no cruzará a su Eres... Todavía hay más promesas... Pero pónganse de pie... Porque... Mañana seguimos estas promesas... Porque mañana... A ver que Hashem nos diga algo más sabroso... ¿Sí o no? Más sabroso de ahí quieren... ¡Ay hombre! ¿Qué es? Sigan... Observen... Realicen... Aprendanse en este... Este texto... Si siguen mis decretos... ¿Aló? Si siguen mis decretos... Y observan mis preceptos... Y los realizan... Eso es... Si siguen mis decretos... Y observan mis preceptos... Y los realizan... Pero apréndanlo... Mañana se los voy a tomar en cuenta... Mañana si ustedes me lo traen aprendido... Yo sigo enseñando de este texto... Eso es Vallecra... Eso es la parasha... ¿No? No... Eso es Vallecra... Veintiséis... Tres... Es la parasha... Seguir, observar... Realizar... Pero quiero que ustedes... Mañana vengan con él... Texto para... Acordarme... ¿Sí? Porque si no... Vamos a hacer otra cosa... Ahí hay unas promesas... Que no quiero dejarlas en el aire... Y el tiempo se me agotó hoy... Y hay unas promesas... Esto es promesa... Aquí esta quejila tiene que vivir... Sobre promesas... Y debe tomar la promesa y hacerla... Real... Real... Observar... Realizar... Tiene que hacer eso... Y recuerde que estamos sentados... ¿Dónde? No pongan yugo desigual... Colón sin credo... Esta es la parasha... Esta... Macabelló... Macabelló... Vamos a ser macabelló... Con esta... Vamos a martillar... Para que podamos entender... Y practicarla... Para que vivamos una vida... Cadós... Y la prosperidad... Porque es que es una promesa... Eso no se ha acabado... Esa promesa... No está terminada... Por eso es que hay una advertencia... ¿Cómo podrán ser socios... La sedecá y la anarquía? ¿Cómo? Esa promesa que está ahí... Esas son las preguntas... De observación... Que achenta y dice... A ver pues... Si están haciendo algo malo... Así no pueden seguir... Así no pueden recibir de mí... No... No pueden... Había mal que vino... Ustedes, Cadós... Nada...